Música Cuando ya me odio estás por mi maldad culpa Dejándome la sufrimiento por mi maldad culpa Ser que vuelves volverás como el río al lado Ser que vuelves volverás como el río al lado En Miami, Miami, cuando floreces tu luz Yahuang, Yahuang, cuando floreces tu luz Música No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste Ser que vuelves volverás como el río al lado Ser que vuelves volverás como el río al lado En Miami, Miami, cuando floreces tu luz